A las buenas gente, segunda parte de nuestro duelo a cuatro bandas con el acto mando, y vamos a ir a la torre de fondo izquierda, y nos vamos a enfrentar a Azaf, cuyo punto fuerte es el tipo siniestro, así que aquí con Lucario, de adelante que te puede pasártelo tranquilo, si tienes cuidado. Comprobamos que todo está a punto. Vale, hasta adelante. Pero como ya dije, un hombre pequeño puede arrojar una sombra muy alargada, porque el problema es que yo solo juego Orchego, y es el juego de tronos. Bueno, siempre que te hagan sorpresa, no puedas atacar. Pero, jeje, me has subido a velocidad, o sea, que me has retenido un favor. Lucario, esta es la Ural. Vale, uno menos. No, nos ha llegado. No, no, no. No, no, no. Pues sacaremos la onda. Nos atacaremos por el tipo tierra. Terremoto. Hidrobemba Igual hay suerte y me lo mata un golpe Dicho y hecho El siguiente es Escrafty, así que Vamos a sacar el miedo a mi Mario Vale, otra vez voy a hablar Y está hecho bufla Así que solamente puede Y el último de su lista Electrons a nivel 53 Es Bishar Así que aquí Vamos a sacar A Tarly mismo Golpecado No sé si es suerte y esto Mira, es un golpe Uy Ha faltado poco ¿Golpeario? Eso sí que no lo esperaba Un Pokémon tipo silvestro Vamos a acabar con esto Una vez Por todas Uy Se ha librado por los pelos Nada Acabaremos la faena con Luca Digo Sabía que ibas a hacer eso Si aguantas la espera Uri Sabía que no corrías Vale Vienes afuera Aza derrotado Y solo queda uno Eh, tercera crucecita Veamos Vamos a ver Os preguntaréis Por qué no uso Los máximos revivir Mejor Para el final Porque lo que nos Se os viene Encima el siguiente Vídeo No es poco Y hay Que van a hacer Faltar Y ahora ya Evidentemente Solo te queda Una torre Vamos a poner a Goldax El primero Venga Señor tonto El Goldax Se ha puesto como el segundo Por el mundo del equipo Como pueden meter Unas torres tan aparentemente pequeñas Todas esas cosas Abajo Y Os presento a Lotto Pupilo de Mierdo Y especialista en Pokémon De tipo lucha Por eso he puesto Algo de aquí Porque como tiene un ataque De tipo psíquico Nos vendrá bien También puedes usar Ataques de Pokémon De tipo volados Pero en el caso De que nos use Es tener una precaución Porque conocen ataques De tipo roja Y eso te puede Puede ser Una jaena ¿Eh? Psíquico No me lo matará Primero Pero bueno A ver si con Sur Acabo con él De un golpe Aunque Sabiendo la resistencia De los Dos Y eso Lo dudo Justo lo que esperaba A ver si efectivamente Lo ha impresionado Una vez No lo tengo A ver Esta ya Así que no tenéis Vale Cascada Y se acabó A menos con este Bien Salao Una calea Voy a jugarme A por este Aunque sea Ese tipo de favorable A ver si consigo Jorge Hago El daño Se defiende Pero al final No voy a hacer Ni daño Ni nada Mátala al primero Y ahí es Nos agregamos A taxi Que es también Tipo de usa No te Mejor cambio A electros Si le da Poco daño ¿Qué es? Un poquito daño ¿Qué más hace? Solo Bota 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 Si pulió Te guía Ahora Al suelo Cabrón Mi patada Salto alta Que es Repulminante No lo genera 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 Voy a jugar Junto Le hago un bote Carra Cómo que el duro Me sorprende Que saque a este Antes La soul Con la luchada Y su velocidad Baja O sea Que podría decirse Que este tanque Es un poco Contrapuntente Hace mucho daño Pero te baja La velocidad Vale Va a pasar Nitro carga Vale Creo que el duro Era Ya Último Cartucho Lo show Vamos a sacar A Lucario Bajo tierra Opa Esfera Esfera Aural Mi dios Reparta suerte Game over Número 4 El alto mando Eliminado Alto mando Eliminado Y así que ya En el próximo vídeo Llegará el gran momento El de enfrentarse A la campeona Así que Para eso Simplemente Vuelve a la sala principal Y ve a la estatua Sominala Y ahora Como te va a decir La propia estatua Solo puede salir De dos formas Como campeón O como derrotado Llegará el gran momento лет Cualmente Llegará el gran momento